Vente cuento de una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Vente cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Corazón Ay, tienes razón Mejor porque no nos vamos los dos Estoy bien perdido Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos como jao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos como jao Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Te llevo bien callao Si tú quieres nos soplamos